mental no para hacer una fiesta, por supuesto, no hay nada que celebrar, al contrario, hay mucho que preguntarnos y mucho que recoger de la salud mental. El doctor Miguel Ángel Vallejo Flores, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, nos acompaña el día de hoy. Doctor Vallejo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué la salud mental debe ocupar un lugar más importante en el campo de la salud? Se lo pongo de otra manera, ¿por qué no invierto en cardiología, en cáncer, en riñones, en nefrología? ¿Por qué en salud mental? Bueno, como parte de algunos problemas como la nefrología, problemas cardíacos, también tiene su base en el estrés, por ejemplo. Es un problema que tiene que ver con los estilos de vida, con las decisiones que a veces tomamos. Entonces, todo eso trae como consecuencia. Se interactúan la parte psicológica con la física y, por tanto, necesitamos trabajar en algunos factores preventivos, que son variables que desencadenan sus problemas físicos. ¿Y desde su perspectiva, por qué cree que la salud mental, en términos de presupuesto, de profesionales, de despliegue en el país, se ha quedado tan atrasado? Porque no se ha dado la prioridad al bienestar psicológico, al bienestar de la persona. Probablemente nuestro modelo de salud está más en intervenir el daño, más que prevenir. Buen punto. Entonces, en ese sentido, la corriente ha sido más de, digamos, de tratar los problemas, antes de detectarlo tempranamente, que tiene que ver más con el comportamiento humano. Lamentablemente no se ha invertido, ahora estamos hablando... De décadas. De décadas. De décadas. Y por el estigma también, ¿no? Un tema de salud mental significa estar, entre comillas, loco. Pero eso es un prejuicio absurdo, ¿no? Es un prejuicio, ¿no? Que viene por una suerte de una filosofía, pues, ¿no? De lunático, ¿sí? Este... De haber sido, de repente, vicioso, ¿no? Entonces, se estigmatizó como que era un problema más de marginalidad. Clarísimo, clarísimo. Doctor Vallejos, ¿cómo impacta una mala salud mental en la vida primero de una sociedad? Estamos viviendo muchos problemas psicosociales, ¿no? Con esa claridad lo dices... Violencia, ¿no? Este... Corrupción, una crisis de valores, incertidumbre que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? A ver, pero decir que un corrupto tiene un problema de salud mental, ¿qué es un...? Porque el problema está impactado en su forma de pensar, sus creencias, ¿no? Su respeto, todo eso tiene que ver con, digamos, con el equilibrio mental, ¿no? O sea, la toma de decisiones, el hecho de evaluar... La percepción del bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto. Lo correcto, incorrecto, el bienestar de los demás, mi bienestar, ¿no? Todo eso tiene que ver con el tema de la salud mental, ¿no? Ok. Y ya en términos personales, ¿cuáles son los males en salud mental que padecemos los peruanos en general? En general, uno de los indicadores más grandes es la violencia, ¿no? Es una necesidad nacional de ser atendido. Luego viene la depresión, ¿no? Más o menos entre 20 a 40% de la población padece de depresión. Es decir, 20 de cada 100 peruanos necesitan un tratamiento especializado para la depresión. Y eso tiene un gran impacto, ¿no? La depresión no es entendida como una leve o pequeña tristeza, ¿es eso? No, es una... Poderte levantar de la cama, ¿no es cierto? Estar llorando, desganado, empezar a aislarte, perder el apetito, tener problemas de sueño. Ok. Todo eso, ¿no?, genera una tristeza crónica más de dos semanas. De acuerdo. Sí, entonces ya estamos padeciendo depresión. Violencia, depresión, ansiedad. Ansiedad. Ahora con el tema de la pospandemia, ¿no? La pandemia y la pospandemia, estos se han disparado. Tenemos miedo, miedo a contagiarnos, miedo a morir. Todo eso ha generado todo un trastorno de ansiedad, trastornos de pánico, ¿no? ¿Cómo se expresan esas ansiedades? Lo común es el nerviosismo. Estoy nervioso, no sé qué hacer, inquietud, no puedo dormir, ¿no? Siento una ansiedad constante ante cualquier situación. ¿Propensión a las adicciones? Lleva la evitación, entonces eso hace que se consuma alcohol. En algunos casos están consumiendo tabaco, marihuana y las otras adicciones tecnológicas, ¿no? Que hace que evitemos, tratando de desconectar de nuestra realidad, empezamos a consumir Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? También pornografía online. Todo eso hace que nos vayamos, digamos, adhiriendo más al comportamiento compulsivo con las redes, ¿no? Con las tecnologías. Y diría usted que el afronte, el encuadre para estas enfermedades debe pasar, ¿por qué? ¿Por la consulta? ¿Por el... ¿Qué tipo de tratamiento? La mejor intervención es la prevención. Por eso que desde el Colegio de Psicólogos estamos luchando para que esta ley de un psicólogo por colegio, ¿no? Se ejecute, ¿no? Pero no hay personal suficiente, doctor. Sí. No hay psicólogos suficientes en el país. Pero empecemos con los 50 mil colegiados que tenemos. Ese personal va a hacer que se haga un sistema de prevención en el colegio, ¿no? Un psicólogo puede ampliar una plaza para que los 200 mil estudiantes de psicología que tenemos a nivel nacional puedan hacer la práctica y de esa manera podemos intervenir desde el colegio. Para que en esa población vulnerable, que son los niños y los adolescentes, empecemos a construir toda una inteligencia emocional y de esa manera prevenir el costo alto que tiene de tratar problemas de adicción, problemas de depresión, ¿no? Que definitivamente tiene un costo carísimo para toda la familia, ¿no? Digamos, lo privado es demasiado caro en atención a salud mental para gran parte de la población. Lamentablemente... Es impagable. Es impagable, sí. Da una consulta para el tema, por ejemplo, de adicciones. La familia gasta entre 50 mil a 100 mil soles al año, ¿no? ¿Qué me está contando? Así es. ¿En el sector privado? En el sector privado. Entonces estamos hablando de 3 mil a 5 mil soles mensuales. Tremendo. Para poder tratarlo, ¿no? Eso es imposible para las personas de otro nivel, ¿no? La clase baja. Ok. Y esto ha desbordado en nuestro país, ¿no? Ya que la oferta de tratamiento no alcanza a la problemática que se tiene en salud mental, ¿no? Un paciente tiene que esperar un mes para que tenga una atención de salud mental, ¿no? Sí, pues. Entonces ese es un indicador que definitivamente la atención no está cubriendo esa necesidad, ¿no? ¿Tenemos altos índices de suicidio? Sí, ha subido los índices, no son tan altos felizmente, pero es un problema definitivamente en la culminación de los problemas de salud mental, ¿no? O sea, es decir... Es el último ratio, ¿no? El último ratio, podemos decirlo así, de la depresión, del consumo de alcohol, las drogas, los trastornos de personalidad como el trastorno borderline, ¿sí? Ahora estamos hablando del impacto del cyberbullying, ¿no? Algunos niños, adolescentes que son impactados, toman esa decisión, ¿no? De quitarse la vida, pero hay intentos, ¿no? El tema de los cortes, que es el cutting, todos son comportamientos que definitivamente es una manifestación extrema de la salud mental, ¿no? Una última pregunta, doctor Vallejos. A veces me pregunto si podemos escapar de una sociedad de consumo muy exigente en el estrés laboral. Hostil en la vida urbana, en el cotidiano, el transporte público, los empujones, nadie saluda, nadie dice gracias, nadie pide por favor. Es una hostilidad permanente. Me pregunto cómo podemos vivir y ser sanos en un contexto como ese. Todos estamos involucrados, ¿no? Por eso es el mensaje de la OMS, que debemos dar prioridad a la salud mental, ¿no? Porque todos somos responsables, ¿no? Para poder cambiar esta sociedad, ¿no? Estamos convirtiéndonos en una sociedad anomia, donde no estamos respetando, somos más individualistas, pero el problema es más colectivo, ¿no? Todos tenemos que involucrarnos y pensar en el futuro de un país, ¿no? En ese sentido, es primero aceptar que la salud mental es parte de la salud integral. ¿Aceptar que hay un problema? Así es, que hay un problema. Y que hay que enfrentarlo. Y tempranamente hay que enfrentarlo, ¿no? Muchas veces por la estigmatización cuesta asumir que uno tiene un problema, ¿no? Como les digo a mis alumnos, es más fácil aceptar una gastritis que una depresión. Sin duda. ¿No? Siendo ambos un problema, ¿no? De salud. Y que pueden estar hasta conectados, además. Que se conectan, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Si empezamos a tomar conciencia tempranamente de que podemos enfermarnos, tanto física como psicológicamente, entonces busquemos ayuda para intervenir tempranamente, ¿no? Doctor Vallejo, muchas gracias por habernos hecho reflexionar esta noche sobre el tema de la salud mental. Bueno, seguimos reflexionando sobre este tema y hay que aceptarlo tempranamente como todos los problemas. Muchas gracias por la invitación. El doctor Miguel Ángel Vallejo Flores, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, ha estado con nosotros en el programa. Pausa y volvemos.